¡Suscríbete! 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 Compratar, levantar un día de amor, si este amor es un sueño, el sol tráfico se va, y en tus brazos despertar. De repente el amor te ocurre en la oscuridad, una luna se va, y así la explicación, un pequeño y un beso, y un sueño para explicar. Compratar, un minuto fatal, de repente el amor, si este amor es un sueño, el sol tráfico se va, y así la explicación, un beso, y así la explicación. Gracias.